Elon Musk presenta un avión de combate OVNI, que desafía todas las leyes de la física. Innovaciones tecnológicas en medio del conflicto El conflicto entre Israel y Hamas rara vez se ve eclipsado por noticias tecnológicas, pero recientes revelaciones sobre aviones de combate y un OVNI de Elon Musk han capturado la atención mundial. La situación del conflicto entre Israel y Hamas no solo se caracteriza por su complejidad política, sino que también ha estado marcada por la innovación tecnológica. Israel y sus aliados han presentado nuevos y avanzados aviones de combate, lo que demuestra que la tecnología militar sigue evolucionando en medio de las tensiones. Un elemento sorpresivo en la narrativa actual es el lanzamiento de un OVNI por parte de SpaceX, lo que ha despertado una gran curiosidad a nivel mundial. Este OVNI ha planteado preguntas sobre su tecnología, características y cómo podría influir en el conflicto entre Israel y Hamas. La discusión se centra en las capacidades del X-1 de combate, un desarrollo radical que combina avances en tecnología aeroespacial y tácticas militares. Avances de SpaceX en tecnología aeroespacial SpaceX ha hecho grandes avances en tecnología espacial, incluyendo el Falcon 1, que al ser el primer cohete privado de combustible líquido en alcanzar la órbita, estableció un nuevo estándar. La trayectoria de SpaceX, bajo la dirección de Elon Musk, ha estado marcada por innovaciones significativas como el Falcon 1 y el Falcon 9, este último convirtiéndose en un cohete esencial capaz de transportar cargas pesadas al espacio. El Falcon 9, con su primera etapa reutilizable, ha revolucionado la industria espacial al permitir que los cohetes sean recuperados y utilizados nuevamente, lo que ha reducido costos e incrementado la frecuencia de lanzamientos. Además, el Falcon Heavy, introducido en 2018, ha demostrado ser un cohete formidable capaz de llevar cargas aún más pesadas al espacio, lo que amplía las posibilidades de exploración y misiones a otros planetas, como la Luna y Marte. El X-1, un cambio de paradigma en tecnología militar. El X-1, un avión desarrollado por SpaceX, está monitorizado por el gobierno estadounidense y cuenta con una velocidad hipersónica y tecnología de camuflaje avanzada. El X-1 es uno de los desarrollos más interesantes de SpaceX, alcanzando velocidades hipersónicas impresionantes y utilizando tecnología de camuflaje que lo hace casi invisible a los radares. Esta capacidad plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la guerra moderna y el papel de la tecnología avanzada en los conflictos. Este avión tiene un motor de transbordador espacial, lo que le permite realizar maniobras que ninguna otra aeronave puede igualar, además de incorporar un sistema de microondas que puede neutralizar tecnología enemiga. Aunque estos desarrollos son innovadores, también generan tensiones, ya que los militares y Elon Musk tienen visiones diferentes sobre cómo utilizar esta tecnología en conflictos futuros. El impacto de Elon Musk en la tecnología y la humanidad, A pesar de las preocupaciones sobre la contaminación lumínica, los esfuerzos de Elon Musk también incluyen labores humanitarias. Musk ha liderado iniciativas que han llevado a la creación de proyectos como Starlink, que actualmente cuenta con más de un millón de abonados a nivel mundial, contribuyendo a optimizar la conectividad en diciembre de 2022. En 2018, SpaceX desarrolló un mini submarino para participar en el rescate de niños atrapados en una cueva en Tailandia, mostrando un compromiso con la ayuda humanitaria. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la empresa participó activamente en la colaboración para pruebas de anticuerpos, reafirmando así su interés en el bienestar social, más allá de la exploración espacial. Avances tecnológicos en la aviación militar Lockheed Martin lidera la innovación aeroespacial, con desarrollos como el F-35 Lightning y el F-117 Nighthawk. La tecnología militar ha visto desarrollos significativos, con aviones como el SR-71 Blackbird, famoso por su velocidad y capacidad de resistencia ante condiciones extremas. El nuevo SR-72 se diseña para ser aún más rápido, combinando turboreactores convencionales con tecnología Ramjet avanzada, lo que promete un rendimiento sobresaliente en vuelo. Este avión no solo está orientado a la velocidad. Su diseño también busca un equilibrio entre funcionamiento y estética, resaltando la importancia de la integración en el campo militar. Dominio aéreo y la guerra moderna El Dark Star es un monstruo aéreo que actúa sobre bases enemigas, eliminando objetivos cruciales con milimétrica precisión. El Dark Star, desarrollado bajo el Programa de Dominio Aéreo de Nueva Generación de las Fuerzas Aéreas de EEU, introduce una nueva era en la guerra moderna. Con capacidades únicas de velocidad y precisión en la utilización de armas láser de alta energía, el Dark Star redefine los métodos tradicionales de defensa. Se prevé que continúe evolucionando, junto con proyectos como el NGAT, que hará que el U.S. Air Force obtenga una ventaja estratégica inigualable. La llegada de nuevas aeronaves de combate. El Tempest es un formidable caza que alcanza velocidades de hasta mil kilómetros por hora, incorporando tecnología de vanguardia. El Tempest se presenta como un competidor en la aviación militar, combinando potencia y maniobrabilidad, además de sigilo avanzado. Este modelo europeo se distingue por su capacidad de adaptarse a diversas misiones, gracias a sus componentes modulares y su diseño, que absorbe frecuencias de radar. Innovaciones como un casco de piloto que monitoriza señales biológicas y su capacidad para asumir el control en situaciones críticas marcan un avance significativo en la eficacia de la aviación de combate. Desarrollo del misil hipersónico FATA, el misil hipersónico FATA simboliza la persistente búsqueda de avances militares por parte de Irán. Irán ha presentado su misil hipersónico denominado FATA, desarrollado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un esfuerzo por mejorar sus capacidades de defensa. Este misil representa un logro significativo, ya que ha llamado la atención internacional debido a su alta maniobrabilidad y su capacidad potencial para contrarrestar los sistemas de defensa antimisiles actuales. El nombre FATA, que significa conquistador o portador de la victoria, fue elegido personalmente por el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, lo que añade un peso simbólico al desarrollo de esta tecnología. Características técnicas del FATA, el misil FATA es un arma de combustible sólido de dos etapas con un impresionante alcance de 15 kilómetros y una velocidad terminal que oscila entre Mach 13 y Mach 15. El misil FATA es un arma de dos etapas que utiliza combustible sólido, lo que asegura su eficacia incluso en diversas condiciones ambientales. Su alcance es de 15 kilómetros y puede alcanzar velocidades extremadamente altas, lo que lo distingue de misiles balísticos convencionales. La ojiva del misil cuenta con un motor esférico que mejora la velocidad y maniobrabilidad, permitiendo una trayectoria precisa en múltiples direcciones. El diseño del vehículo de reentrada del FATA es similar al misil hipersónico experimental X-51 Wave Reader de Boeing, aunque carece de un motor de tipo Scrum Jet. Implicaciones geopolíticas y reacciones internacionales. La introducción de tecnologías tan avanzadas añade una nueva capa a los conflictos globales. La introducción del misil hipersónico FATA por parte de Irán no solo altera el equilibrio militar en la región, sino que también genera preocupaciones en grupos como Hamas e Irán ante la posibilidad de que esta tecnología sea utilizada en conflictos futuros. Además, los esfuerzos conjuntos de equipos en Europa y Estados Unidos para desarrollar defensas eficaces contra estas amenazas resaltan la importancia de estar preparados ante las nuevas capacidades militares que se están desplegando. La evolución de estas armas puede contribuir tanto a la reducción de tensiones como a un aumento en las preocupaciones de seguridad, dependiendo de cómo se utilicen en el futuro.